Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibe las mujer, no digas no Pon esa agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Y si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pon esa agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, sé discreta Y si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si te sé bien ocupada con tus cosas Y perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Y si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pon esa agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, sé discreta Y si un día siente frío tu corazón Y si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Pon esa agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Y si un día siente frío tu corazón Y si un día siente frío tu corazón Y si un día siente frío tu corazón